GR Music presenta Domingo 20 de Junio En Little Rock de Mexicali Grupo clasificado Grupo clasificado Domingo 20 de Junio En Little Rock de Mexicali Grupo clasificado Además la presencia de Grupo La Catedral Zahar García Y como invitado especial Los Junior de Mexicali Domingo 20 de Junio Festejamos a lo grande el Día del Padre En Little Rock de Mexicali Informes al WhatsApp 686-162-62-17 Reserva al 686-119-5603 ¡No te lo puedes perder!